Pues, adelante, primer pedaño. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a irnos... ...para acá. Vamos a irnos para acá. Espero que no me haya equivocado. Bien. Siguiente. Acuérdate de los dos pies, Flo, por favor. Sí, sí, perdona. Muy bien. Bien. Jodido, eh. Claro, eh. Muy bien, Flo. Vamos, Flo. Bien. No me acuerdo. Vamos, Flo. Bien. Bien. ¡Uh! Bravo, bravo. Vamos, Flo. No, que nada. Bravo. Uy, eso. Bravo, Flo. Ah, qué nervios. ¿Eh? Qué nervios. Bravo. Bien, vaya. Bien. Vale, vale, vale. Oye, va, ocho. Hay 20 casi ya. Madre mía. ¡Wow, wow, wow! ¡Bien! Hemos llegado a la mitad del recorrido. Sin ningún error. Recuerden que solamente puede cometer uno, pero de momento Flo lo ha superado. Concentración máxima para cometer los siguientes 10 peldaños. Bravo. Tío, que me moría, tío. Uy... ¡Uy! Uy... Ya, eh? ¡Va, dos! Ay, ay, ay... ¡Vamos, tío! ¡Vamos, la cabeza no haya funcionado antes! ¡Qué crack! ¡Qué buena memoria! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Jodido, eh! ¡Fila! ¡Fila derecha! ¡A ver! ¡Fila derecha! ¡Uf! ¡Vamos, Flo! ¡Qué a cuatro, nada más! ¡Increíble! ¡Venga, que la acabas! ¡Es la memoria, la memoria! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ya lo tiene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está mirando! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bravo, Flo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Una, una, 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 una! ¡Mmm! ¡Piensa, piensa, 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 piensa! ¡Piensa, piensa! ¡Ay, Flo, Flo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado al apoyarte! ¡Cuidado al apoyarte! ¡La siguiente, Flo! ¡Recuperamos! ¡Ahí, espérate, espérate! ¡Vamos a contar qué ha pasado! ¡Puede caer! ¡Puede caer! ¡Tenemos un fallo! ¡Todavía tiene la posibilidad de terminar el desafío! ¡Es lo justo! ¡Y está a un peldaño de conseguirlo! ¡Tiene que recordar si es izquierda o es derecha! ¡Para conseguir lo que lleva trabajando desde el peldaño número uno! ¡Suerte, Flo! ¡Una putada, eh! Lo siento. No, no, concéntrate. Jorge, blanco. Te quiero mucho. Pero voy a ganar. ¡Vamos! ¡Flo, adelante! ¡Flo, adelante! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! 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 ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya va hasta el 5! ¡Gracias, Flo! ¡Wow, Flo, qué grande! Esto va por toda la gente que está aquí en el platón. ¡Vamos! 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 ¡Guau! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué grande! ¡Qué bien, tío! ¡Qué difícil, tío! ¡Gracias, gracias a mi adiantado! ¡Guau! ¡Gracias a mi adiantado! ¡Grandísima! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Felicidades, lo primero! ¿Qué, tío? ¡Guau! ¡No lo he hecho nunca, eh! O sea, en los entrenos no lo he conseguido nunca. ¡Madre mía! Voy a contar una cosa. Es para tener en cuenta. Jorge Blanco, que no sé si esa imagen la hemos visto. Él está ahí a su rollo. Le hemos puesto música que a él le gusta. No se ha enterado de nada. Ni se tiene que enterar. Es decir, Flo, no le tenemos que contar si lo ha conseguido o no. ¿Vale? Vale, vale. Pero sí, el jurado y la gente en casa, para que Jorge Blanco supere a Flo, tiene que, claro, no caer en ninguna casilla. Y si cae, que sea en la 19. En ese caso, empatarían. ¿Te parece bien que juegue con esta cara todo el rato? Me parece maravilloso porque así pensará seguramente Jorge Blanco que no lo ha conseguido, ¿vale? Pues, eh... Seriedad total, vamos a llamar a Jorge. Me lo traigo para acá. Vale, ahora que... No, no, entre una cosa y otra. Va a ser que no se entera de nada, ¿eh? Jorge, a ver, venga, ya te podemos quitar los cascos, te puedes quitar las gafas. ¿Qué? A tu rollo, ¿no? Bien. Bienvenido al desafío, Jorge Blanco, un aplauso para él. Bueno, eh... Mira, no te lo crees ni tú. Ponte ahora a mi lado, ponte ahora a mi lado. No lo crees ni tú, chaval. No, no. Cabrón, lo ha hecho, ¿no? No sabemos, no te podemos decir. No sé si esa cara te guisga algo. Es que es un vendedor de humo. Concéntrate en lo tuyo, olvídate de flow, que bastante tienes. 45 segundos para memorizar. El mapa lo tengo aquí. ¿Preparado? Pues adelante. Tiempo. ¡Vamos! 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 El tiempo se ha cumplido. ¿Lo tenemos? Pues venga, Jorge Blanco, vete conmigo. No te preguntan nunca si tú eres de izquierda, eres de derecha, si te gusta la yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha. ¿Sabes lo que pasa? Que no sé si eres zurdo, eres ambidista. Venga, vale. Estás distrayendo. Nada, no, no, no. Era para acompañarte, Jorge. Son hombres de acero. Lo han demostrado Flo. Lo está demostrando ahora Jorge. Pasan directamente de un presentador que viene a molestarles. Pero para darles también ese puntito de emoción. Concentración total, la de Jorge Blanco. Jorge, acuérdate, si te caes no te apoyes en ninguno. Oye, Roberto, por favor, ¿eh? No, no, sí, sí. Le estoy ayudando. Es importante que si cayese, Jorge, y esto lo digo a los espectadores, que no se apoye en ninguna de los perdaños para que no se abran. Jorge. Sí, sí. Flo, silencio total. Silencio total en el pató. No podemos afectar en nada. Adelante, Jorge. Siguiente. No dejes el pie atrás. Jorge, tómate tu tiempo porque tiene que ir moviéndose la línea de vida, ¿vale? Para que no tengamos un problema. Vale. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uy. Bien. Ahí me la jugó. Todo tiene claro, ¿eh? Madre mía. Qué rápido. Rápido. Vamos. Vamos a hacer un respiro, Jorge. Qué rápido, ¿eh? Hemos llegado muy rápido a la mitad del recorrido. Llega la parte más dura. Jorge, los pies, porfa. ¡Wow! 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 Jorge, muy bien. ¡Wow! Ahora ya sí que ya... Ah, concentra, concentra. Aunque tenéis una moneda porque yo ya aquí ya ni idea. Piensa, piensa, coque, piensa. Que tienes tiempo, piensa. Claro, bajas al 50%. Cuando ya no te acuerdas. Yo lo tengo que hacer yo. Que me cae buena. ¡Oh! Cuidado. Cuidado, con apoyarte. Cuidado, no te apoyes en ninguna, Jorge. Recupera tu posición. Mucho cuidado. Ahí. Calma. Recupera en la... Tienes que retomar desde ahí, Jorge. Recupera en la válida, en la misma línea. Se ha caído en una. Pierda. Vamos a tres. Jorge, Jorge. De superarlo. Dos perdaños para terminar el desafío, Jorge. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, cuidado. Cuidado ahora, compañero. Trabajarlo. ¡Tú lo has! Lo has hecho, ¿no? Maricón. Bueno. Lo has hecho muy bien. Lo siento, coach. Lo siento. Jorge Blanco, bueno, lo acabamos de ver, ha tenido dos fallos, por lo tanto, no ha conseguido superar su desafío. Sin embargo, Flo solamente un fallo en la 19. Y por lo tanto, en la siguiente lo hizo bien y lo ha superado. A ver... ¡Vamos!